Ese es el lago maligno. Deberían dar este tour en bote, pero todavía hay hielo. Y es que como estoy aquí en la montaña, la temperatura es más baja y, bueno, no hay servicios de botes. Voy a caminar un poco por acá. Bueno, no es la temporada, no sé cuándo sea realmente la temporada acá. Y como les digo, es porque aquí arriba en la montaña la temperatura todavía se mantiene baja. Este es el lago maligno, o en inglés Malin Lake. Algunas personas se las han guiado para pasar al otro lado. Bueno, había venido con esa intención de hacer un pequeño tour en bote, pero no se puede, no hay servicio porque todavía, pues, si lo pueden apreciar, parte del lago está congelado. Ahí como pueden ver las montañas, al fondo todavía hay nieve y nunca se va a ir esa nieve de ahí. Como dicen, la nieve perpetua. No. 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 Bueno, que la vista es impresionante. Impresionante.